Nosotros como partido, como una organización, gente que se habla, todos los días se organiza, queremos colaborar en la certidumbre, más que en la incertidumbre. ¿De qué manera se puede ir la gente conectando, comunicándose para formar parte, por ejemplo, de esta brigada de cuidar el voto y que se le cuide la transparencia en el fondo? Sí, mira, nosotros estamos en este preciso momento a través de nuestras directivas de 16 regiones, convocando a todos nuestros aderentes para que puedan inscribirse a través de un formulario Drive y puedan ser partícipes de los apoderados, pero en los próximos días vamos a levantar una página que se llama auditoriaciudadana.cl y en esa página vamos a convocar a todas aquellas personas, tanto del partido a los que nos les ha llegado esta información, como cualquier ciudadano que quiera participar en ese proceso. Y además, estamos trabajando en una aplicación móvil para el día de la elección, todas estas personas que se puedan inscribir puedan sacar la foto del acta, puedan ingresar la información de manera manual y podamos tener un control o una auditoría respecto al proceso de voto. ¿Qué nos va a significar eso? Que en el caso de que exista alguna irregularidad, con esos documentos ya respaldados, podamos ir ante el tricel y podamos pelear esas mesas para revisión en el caso que haya la escuadra de votos. No hay que olvidar una cosa, esta elección va a ser tan reñida como la elección de Lagos Lavín. Dos votos por mesa movieron la aguja en el que Ricardo Lagos fue presidente de Chile con 200.000 votos de diferencia.